No quiero ser así Como lunes que vaga sin agua, del viento arrastrada por todo lugar Ni tan costo como la semilla que lanzó aquel hombre y cayó en pedregal No quiero ser así Tu aliguera que ya se ha secado porque el maestro en mi fruto buscó Como aquel triste y bien desdicheado que en tan solo un beso tu vida entregó Haz de mí una lumbrera encendida, hazme un faro que alumbre las vidas O el lucero que sale al amanecer Como el agua que riegue las tierras de guías La persona que guíe aquel que no mira Y enseñarle a la gente que el mundo se puede vencer No quiero ser así Como flor que en un tiempo florece Y al paso del tiempo se marchita y se cae Ni la ola que vaga en los mares Que el viento la mueve, la lleva y la trae Yo quiero ser así Como el barco que cruza los mares Donde almas perdidas se pueden salvar Una flor en pleno desierto Donde los sedientos se puedan saciar Haz de mí una lumbrera encendida Hazme un faro que alumbre las vidas O el lucero que sale al amanecer Como el agua que riegue las tierras de guías La persona que guíe aquel que no mira Y enseñarle a la gente que el mundo se puede vencer